Arranca Mancilla por el costado de izquierdo, va picando para Acuña, Acuña que se viene como número 11, va a enganchar y se va a pegar, se va a mandar, va a meter el centro para... Penal, 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 penal. Te lo dije. Penal para Olimpo, penal, para Olimpo, penal, para Olimpo, penal, para Olimpo. Lo dije Matricardi. Acúña, 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 señores. Se van cumpliendo exactamente 45 minutos. Olimpo quiere irse al descanso. Abriendo las redes Toruos en la llave. No fue Mancilla el que encaró, te dije. Sin cara Mancilla, ahí en la posición entre Matricardi y el cuatro lazo, está la llave, son muy lentos, son muy torpes. El que encaró fue Acuña Y Matriz Carrillo llegó puesto La cancha de los penales esta, en el 2005 se patearon dos Uno en cada arco entre Olimpo y Argentino 46 minutos, hay penal para Olimpo 46 minutos de la primera parte Olimpo se quiere ganando, viene Lenny y le dice Mirá que yo tengo, pero no me importa Le habla a Blanco El Blanco le dice, bueno Lo trata de intimidar Sí, lo trata de intimidar, la apoya ahí Ahí va Blanco, camina hacia la pelota Va Blanco caminando hacia la pelota Señoras y señores, ahí está ¡Gooooool! 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 ¡Gol, Olimpo Blanco! Te dije, no salís en la foto Si patea Blanco Cara interna, botín diestro Balón quinceo a las redes a media altura Contra el palo izquierdo de un Gavarini Que se terminó tirando sobre el otro sector 46 minutos, Blanco Siempre Blanco, dar el Blanco ¡Gol, Olimpo uno! ¡Argentino Junior! ¡Gol! Se terminó La ejecución Bien graficada por Julio No salió en la foto Gavarini Cuando Gavarini se estaba tirando La pelota ya estaba Rebotando del cartel del fondo del arco Que está muy pegadito No error ninguno Blanco Es infalible Es un fenómeno pateando penales Y merecido Yo creo que Olimpo estaba En algún momento estaba mejor parado Que Argentinos Juniors Bien Encina Algún arranque de Acuña Los piques de Amoroso La significación El significado de Jacobo Mancilla De picar y de ponerse en el área Permanentemente Está bien la ventaja Y además se dio en el lugar Más permeable de la defensa De Argentinos Juniors Entre el 4 y el 2 En cada Acuña Penal Blanco lo cambió por gol Es una victoria decisiva Olimpo con esto Se está metiendo en la liguilla Arriba se viene Rinaldi ¿Cuánto vas a dar? Palita Paleta Ahí gana Encina Encina que la viene tirando Hacia la posición de Cruzener Cruzener para Mancilla Mancilla se toma su tiempo El árbitro va a señalar En el círculo central La va tirando larga Para que corra aquí en Encina Señora, 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 señores Héctor Paleta marca Pitti marca al final Olimpo en la liguilla Pre Sudamericana Primera clasificación De un torneo internacional Olimpo clasificando La Pre Sudamericana Como Palacio Como Rotondi Como Mancilla Como Viedo Como Di Pietri Como Cheile Como Stach Como Suárez Como Torres Como Domínguez Señoras y señores Olimpo en un torneo internacional Le gana 1 a 0 con gol A los 46 minutos Del jugador blanco Un tiro penal extraordinario Se abrazan los muchachos En el círculo central Corren desde el banco de suplentes Abrazarse en el círculo central Argentino desagrupado Saluda Y se comienza a retirar Ha ganado Olimpo Víctor Hugo La alegría es inmensa En Vallablanca Impresionante Impresionante Ya vamos al cierre formal De este espacio Mariano Vos estás cerca Ahí en la platea Contanos un poco Los abrazos Y los festejos De estos muchachos sufridos